Buenos días, bienvenido a mi canal otro día más. Pues nada, os traigo otra comprita. Una comprita hoy de Lidl. Hoy es de Lidl. Hoy no he estado... Bueno, he estado en Mercadona por una cosa. Que ha entrado mi hermana que venía conmigo. Pero hoy la compra ha sido de Lidl. Mirad, pues nada, os voy a enseñar unas cuantas cositas que he comprado en Lidl. Y mirad, vamos a ver. Os voy a enseñar el ticket de Lidl. Mirad. Ha sido... ¿Se ve o no se ve? No lo veo yo. Es que no lo veo ni yo. Vamos ahí. Vamos a ver. Sí sale por ahí. Ahí está. 49,56. Casi 50 euros. 49,56. Pues mirad. Os voy a ir enseñando. Ay, que la luz. Os voy a ir enseñando las cositas que he comprado. Así como vayan saliendo, ¿verdad, chicas? Como vayan saliendo, Lucero. Mirad. Nos hemos traído un paquete de servilletas. De estas de 200 unidades. De una capa. Vamos a ver. Si lo veo así por encima para decirlo. Sí, 85 céntimos. El paquete 85 céntimos. Mirad. Y mirad, he visto. Me parece que no me equivoco que eran 2,99. Ahora lo miraré. Mirad. Calcetines. De estos sin tobilleros. Que no son gorditos ya. Porque para estas... Me parece que hay 1, 2, 3, 4... 5 pares, chicas. Además lo pone aquí. Sí, 5 pares. Del 39 al 42. Porque así lo uso yo y mi niño mayor. Del 39 al 42. Así de diferente de rayita. Gris oscuro. Y este gris y negro. Y los calcetines. No sé cómo estará puesto. Calcetín tobillero. Vamos a ver. Calcetín, calcetín tobillero. ¿Lo verás o no lo verás, Marina? Sí. 2,99. Efectivamente. 2,99. Mirad. Un saco de bolsas de estas de basura. Pero de saco grande. Un saco de bolsas de basura. Que vienen 10. Industriales. Vamos a ver. Es que yo las vea. Sanitario. Chica, pues no la veo. O a lo mejor está puesto con otro nombre. En las de tiras. Esto no es. Eso no es. Saco de basura. 1,15. 1,15. Mirad. Una botella de estas de agua. De fombella. Que se la cojo yo para mis chicos. Para cuando vayamos. Porque los grandes ya beben en botella. No es más grande. Pero al chico le cuesta más trabajo. Entonces. Pues le cojo. De 75 centilitros. De fombella. Pues tiene 2 añitos. Y bebe así. Cuando va en el coche. Bebe menos con esa. Con esa botellita. Agua fombella. 67 céntimos. Ahora mirad. Esto estaba. La segunda unidad. A 50. Ahora os lo voy a decir. Ahora os lo voy a mirar. Lo había. De los yakisoba. Esto. Ya te como. Este como se llama. De pollo. Y el clásico. Fue cogido. Dos de pollo. Y dos clásicos. Y esto estaba. ¿Cómo se llama? Ya te como. El yakisoba clásico. Pon aquí. Bueno. Sí. Claro. Efectivamente. Sí. Vamos a ver. He cogido 4 a 1.59. Serían 6.36. Pero. Me han descontado. Porque como dos son. Me parece que era el 50%. Creo que era el 50. Un tanto por ciento menos. Total. Me han quitado 1.60. De los cuatro. De los cuatro. Mirad. Hoy he comprado. Hoy he comprado. Para hora, para mediodía. Para mis niños. Que se han juntado. Seis escalopines de salmón. Bueno. He comprado. Esta bandelita. Que viene. 6. 2. 4. 6. Sí. Que están retorcillos. Y otros 6. Para los tres. Uso las dos bandejas. Porque. Son tres niños. Y como son escalopines chiquitos. Pues. Esto pesaba. No. Porque aquí no pone ni peso. Ni nada. Estaba en oferta. Estos estaban en oferta. Los escalopines de. De salmón. Vamos a ver. Si lo veo yo por aquí. Sí. Escalopines de salmón. 3.99. Chicas. 3.99. Como he cogido bandejas. 7.98. Mira. He cogido este zumo. De un litro. De un litro. De mango. No sé si alguna la habré probado. Yo es la primera vez que lo cojo esto de. Del líder. Lo he visto de mango. Y como a mis niños. Mi marido. A ellos les gustan estos sabores. Pues he cogido. A ver cómo está. A ver cómo está. Y de mango. Vamos a ver. ¿Dónde está? Es que no sé ni cómo está puesto. Estas son las pizzas. Que ahora os las voy a enseñar. Me he dañado. Vale. Solevita. Bebida de mango. 87 céntimas. Esta. Vale. Gracias. Es la primera vez que las he visto. A lo mejor llevan timo. Pero yo como al líder voy muy poquito. Pues he cogido patatas fritas. Parece que son como normales. ¿Veis? Que no son así. Aunque no son onduladas. Vamos. De salchichón. Sabor salchichón. Sabor salchichón. Con aceite de girasol. Alto oleico. Sin gluten. Y vienen. 150 gramos. He cogido. Uno. Pero como a esta gente le gusta. O sea. Mis hijos no son delicados para estas cosas. Y otro. He cogido dos. Y las patatas de salchichón. En las de patatas. Sí. Vamos a ver si son esas. Porque no sé cómo tiene puesto. Pone salchichón. Pero claro. Ahora. Aquí está. Revuelto. Selección de maguesa. Tiras de maíz. Me sale todo menos eso. Verás. Bueno chicas. Ahora sí me sale. No. De futuro. Esto no es. Bueno. Ahora sí me sale. O lo digo el precio. Porque aquí ahora mismo no lo veo. A ver si me sale ahora. O lo digo el precio. Mirad. Estos son también. Como los doritos. Como los doritos. Pero yo he cogido la marca esta. De ellos. De Tecmec. Pone. Tortillas de queso. Sí. Como los doritos. Estilo Tecmec. 150 gramos también. Y he cogido uno. Y dos. Eso. A ver si sale por aquí. Lo bastante que bueno. Estoy buscando algo de eso. A ver. Las esteras. Un. 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 Vale. Sí. Ya está. Ya lo tengo aquí. Y además tengo las dos cosas chicas. Tengo. El de todo. Este de dorito este. Unos 58. A 79 céntimos. Unos 58 los dos. Y las patatas de salchichón. A 89 céntimos. Los dos. Unos 78. He cogido un paquete de estos. De tiras de. De maíz. Esto es para mi hermana. Sabor barbacoa. Que a ella le gusta. Y digo. Pues venga. A ver. ¿Sabes yo conmigo? Digo. Cógete. Cogemos. Digo. Sí, mujer. Claro. Cógete una. Que a ella le gusta esto. 150 gramos. Tenemos que ir a una bolsita. Porque ella por las noches se pone ahí. A su tele. Y le gusta tener algo. Digo. Pues cógete ahí un paquete. Lo tienes para ti ahí. Mira. Esto que lo voy a meter en el congelador ya. Chicas. Porque me voy a quedar. He cogido la seta. La mezcla de setas. He cogido uno. Sí. Uy. Ya ni mal esta bolsa. Y dos. He cogido dos. De 8 a 10 minutos en sartén. 450 gramos. Que están buenísimas. Están muy buenas. Se las hace uno con ajito. O como queráis. O revueltas con huevo. Y están buenísimas. Vamos a ver. ¿Dónde están, Marina? A ver. De melusa. Lo bastante que quiera uno buscar. Mezcla de setas. Sí. 1,45. Las dos. 2,90. Y como tu permiso. La voy a meter en el congelador. Y me parece que tengo algo más por ahí que meter en el congelador. Me parece que sí. Sí. Ahora sí sale algo más. Voy a coger otra bolsa, chicas. Bueno, mirad. He cogido este. Que mi hermana dice que una amiga suya lo usa. Y que frega estupendamente. Yo no lo he usado. No sé si alguna lo habréis usado. Se llama sanicentro, suelo y superficies. Es pavimento y superficies. pH neutro. Aroma fresco, limpieza y desinfección en una sola acción. Multidesinfección, desinfecta sin lejía. Elimina bacterias 99,9%. A ver. Que. Sí. Huele como a limpio. Huele bien. Huele a limpio. Huele bien. Es litro y medio. Mirad. Digo, para los suelos y todo. Que los críos se tiran mucho al suelo jugando y todo. Digo, pues para el suelo. ¿Y ese cuánto me ha costado? Que ya lo iba a echar yo para allá. A ver. Me apareció el velo por aquí. Sí, sanicentro. Sanicentro. Sí, 1,95. Vamos a probar a ver cómo va. Mirad. Otra bolsa. Hoy he comprado esto que esta la había visto yo. Nunca había visto el tubo este. No sé si estará, pero yo no lo he visto nunca. De barbacoa. Un euro, palomitas de barbacoa. Para que lo tengan mis niños ya para ahora, para el sábado y el domingo y eso para el fin de semana. Porque como nosotros no solemos salir mucho, si damos un paseo desmontado en el coche, nosotros no vamos a ningún lado, ni a bares. Nosotros no vamos a ningún lado desde que esté este tema. Entonces, pues me gusta siempre tenerlo largo. Yo sé que no es bueno, pero ellos no salen, ni van a parques, ni se juntan así con niños, ni nada. Ellos son delicados, son de riesgo y entonces pues no, tampoco están indo al cole. Ellos hacen los deberes en casa. Entonces, pues no me atrevo a que, igualmente que no los llevo al cole, pues tampoco van a ningún lado. O sea que, como el padre le coge el coche, le da una vuelta con su cochecito y entonces nos gusta tenerlo entretenido. Los llevamos al campo, eso sí. Los llevamos al campo, pero ahora con mascarillas porque tienen alergias. Bueno, entonces, si estamos un rato, tiene que ser a horas que no estén ponen su bio y ellos con su mascarilla y están allí un ratito a aire libre, pero yo no lo... Dejo que se me estén con nadie todavía. Me da miedo. Entonces siempre les tengo cosillas en la casa para que estén entretenidos. Aunque son muy buenos, porque no me puedo quejar, son muy buenos, pero claro, son niños. Entonces, pues, para que estén entretenidos. Mira, pues he dicho que me ha costado un euro. Bueno, mira, el Maxi Burger, el paquete este de hamburguesitas, que vienen cuatro, que tengo de hamburguesitas de pollo para ellos. Vamos a ver. El que lo opine, el no. A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo está puesto? Maxi Burger, ¿puedes? Sí, los panes de hamburguesas a 0.75. Mira, otra cosa que va al congelador. Que he comprado, me parece que ha sido tres, sí, he comprado tres. He comprado que estaba en oferta en Lidl. Vienen ocho, ¿sí? Vienen ocho. 250 gramos, vienen ocho. Y son muslitos de mar, caprichos de mar, sí. Yo les he dicho que toda la vida estos muslitos de cangrejo. He comprado dos. Y este, tres. Que los meto, con vuestro permiso, a congelador. Porque si no, se aguanta el frío, pero no me fío que me vaya. Vamos a ver. Vamos a ver. Es si, no, no, eso no, eso no, eh. Vamos a ver, es que yo lo vea aquí, es calopines, fresona, mezcla, agua. Eso ya lo he dicho, eso también. Entonces ya lo he dicho yo. Esto también. Vamos a doblar hasta aquí, porque si no, es que después. Eso también. Pues no me sale. Bueno, si me sale, ahora lo digo. Así que, porque muchas veces estoy buscando otra cosa, pum, y sale. Ahora mismo, no lo veo. Si sale, ahora... ¡Ay, sí, ya lo tengo aquí! Mirad, ¿ves? Éférate, los muslitos, a 0,79, el paquete de ocho. No está mal, estaba en oferta. Entonces, no te escapes. ¿Por qué te escapa? Muslitos, a 0,79. He cogido 3, 2,37. He cogido setas. Que a mi niño, el grande, le encanta. Y el chico va a probarlas hoy, porque el chico tiene dos añitos, yo nunca le había dado setas, pero las va a probar también hoy. Pero a mi grande le encanta la plancha. Con un pelín de aceite y un pelín de sal, y le encanta. Y he comprado bandejitas, porque son chiquitas. Setas cultivadas, 200 gramos. Entonces he cogido dos paquetillos. Porque esto, si no, se queda en nada. Y qué cuesta. Vamos a ver qué cuesta, las setillas. Sí. A 1,19, pues como han sido dos, 2,38. Pues unas cosas de congelado. Y yo pensé que había terminado ya. Pues no, que no has terminado, Marina. No has terminado. Mira, salteado de gambas, con ajos tiernos y espárragos verdes. He cogido uno y dos. 400 gramos. 400 gramos. Al congelador también. No me acordaba yo de esto. Y eso vale. Os voy a decir. Vamos a ver. Si lo veo, si lo veo. Porque claro. Sí. Revuelto de... Ah, no, no, no. Sí, sí. Revuelto a 1,99. 3,98 los dos. Mirad. Pechuga marinada. He cogido este paquete. He cogido este paquete de pechugas marinadas. Que vale... Pesa 606 gramos. Sí. Y el precio está a 5,89. Me ha costado 3,57. Mirad. Ahí está el precio. 3,57. O así marinada para los chiquillos, para hacérsela a la plancha. O como se la apetezca. A mí me da igual. Mira, las pizzas. He cogido una. Es que os las voy a enseñar. Como las he cogido. Esta es diferente. Vale. De barbacoa he cogido dos. De barbacoa he cogido dos. Fresca. Vamos a ver. Pizza. De barbacoa a 1,29. ¿Y cómo he cogido dos? Pues a 258 las dos. Después he cogido la de atún. De atún que he cogido. Una, sí. De atún he cogido una. Sí. Que esta vale 2,19 la de atún. Y después he cogido esta de pollo. Cocido a la piedra. Al horno, cocido a la piedra. Mirad. Esta es... 1,49. Esa es a 1,49. Y ya por último... Ah, no. Me falta que había lo del mercado. Una casi una cosa. Pero también os lo voy a enseñar. Mirad. Esto es otra cosa congelada. Te le he cogido a mis niños. Varita de melusa. Que vienen 15 varitas de melusa. 450 gramos. Sí. 15 varitas. Bueno. No la he probado nunca para ellos. Pero voy a probarla. A ver si les gustan a ellos. Con una ensaladita. O unas patatillas. Normalmente se los suelen tomar. O con una ensalada. O con un tomate picadillo. Que les gusta mucho a ellos el tomate picado. La ensaladita. Les gusta a ellos mucho. Pero... Porque también hago una línea. Chicas. Que se lo he hecho a... Se lo hago para el tomate. Yo cojo aceite. Perejí. Y ajito. Y le he hecho medio limón estrujado. Y lo paso por la batidora. Aceite, perejí y ajito. Un dientecito de ajo. Como si es muy chiquitillo. Si es más grande con uno, tenéis. Y un poquito de zay. Y medio limón estrujado. Que esté fuertecito. Y todo eso pasado. Y eso se lo echáis al tomate. Y está buenísimo. Me imagino que algunos lo habréis probado alguna vez. Mirad. Las varitas. Vamos a ver. Sí. Las varitas de melusa. 1,99. Yo las he cogido. Que las prueben. A ver si les gusta. Si les gusta. Les gusta esto. Vamos a probar con ellos. A ver. Lo que me dicen. Me llevo al fin de semana. Y nada. Bueno, chicas. Mirad. Hemos estado también. Bueno, yo he entrado. Yo me he quedado en el coche. Y mi hermana ha entrado. Porque digo, para acá me he entrado las dos. Para una cosa. Porque estas están también en el Lidl. Pero os digo la verdad. Yo no. Por ejemplo. Yo he visto un bote y no tenía. Aunque me estoy fijando. Que estas tampoco traen mucho. Antes cuando yo las compraba traía más. Estas traen trocitos de coliflor. Y me encanta el sabor de la coliflor que trae. Pero me estoy dando cuenta. Que han entrado a mi hermana. Y tienen un poco. Trae como trocitos. ¿Veis? Como trocitos pequeñitos de coliflor. Trae zanahoria. Está buenísima. Yo la he venido y no la he visto a la coliflor. Y me gusta. Aunque esta trae poquita coliflor parece. Ahí también tiene. En fin. Y las gazpachas. Están buenísimas. Y son. Sí. Peso neto. Escurrido 500 gramos. Con líquido 835. Claro. Pero están. Buenísimas. Lo que sí. Dice. Yo el tique no lo he cogido. Porque para una cosa no le he cogido mucho el tique. Y se me ha costado 2 euros. Digo. Vale. Pues ya está. También os la quería enseñar para que lo vierais. Y nada. Corazones míos. Pues ya está. Ya. Ya está la compra. Ya ni más. Ya no hay más compras. Pues nada. Deciros que si os ha gustado. Pues ya sabéis. Le dais un like. Compartid. Suscribiros. Y compartidme mucho por ahí. Para que hagamos la familia más grande. Y nada. Y espero que os haya gustado el vídeo. Y muchos besitos. Que os cuidéis mucho a todos. Y nada. Y nos vemos en el próximo. En el próximo vídeo. Besitos. Chao.